Enamoró a un país Para mí cantar es un placer, no un trabajo Y al mundo entero 40.000 personas para ver A vos no, a Gardel Y muchos ¿Sabe que usted se parece a Gardel? Quisieron parecerse a él ¿De verdad no a Carlitos? Pero nadie cantará los tangos Pero ese era Gardel Ahora canta Gardel, antes cantaba Renzo Como los cantaba Gardel Y si canto mal, se acabó Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Gracias